La mía es que se abra la calle, porque es mucho tráfico por la Mariano Acosta. Muy peligroso, los choques, las desgras que pasan, por lo menos tienen a dónde venir tranquilamente por esta calle. Eso es mi opinión, que se haga la calle, por mí estoy contenta que se haga, no por mi negocio desde luego, sino porque tenga más adelanto la ciudad, el barrio y esta avenida, que es la principal. Le cuento que la apertura de la calle Ricardo Sánchez fue una buena opción para que se haga más suave el tráfico, porque no estábamos congestionados altísimo. Con eso bajó un 40-50% la congestión. Ya todos los carros pesados se van por la Ricardo Sánchez y los carros pequeños avanzan por la Mariana Acosta, que nos ayudó bastante para avanzar más rápido.